Si lo encuentras, quiero que te traguen a un hombre de vuelta, y quiero que los puedan hablar. Lo de John Wayne vendría después. Su nombre real es Marion Robert Morrison. Nació en Winterset, Iowa, el 26 de mayo de 1907, y falleció en Los Ángeles, California, el 11 de junio de 1979, tan solo 16 días antes de cumplir 72 años a causa de un cáncer. Su familia era presbiteriana. Su madre, Mary Alberta Brown, era descendiente de irlandeses. Su padre, Clay Leonard Morrison, era descendiente de escoceses y también de irlandeses, e hijo de un veterano de la guerra civil estadounidense. Dime a mí, ¿ha ayudado usted a un presunto criminal? Bueno, no lo había pensado. ¿Por qué no le enseñó esa carta al serif? Hubiera bastado. Sí, y hubiera roto toda mi investigación. Mis órdenes eran las de trabajar solo. ¿A qué vino usted aquí? Primero, cuénteme lo que ocurrió. Su modesta casa de cuatro habitaciones ha sido restaurada para reflejar su apariencia en 1907, el año del nacimiento del actor. Desde 1982, más de un millón de visitantes han viajado al histórico condado de Mason para recorrer el lugar de nacimiento de John Wayne. Con la inauguración del Museo del Lugar de Nacimiento de John Wayne, los visitantes ahora tienen la oportunidad de ver la exhibición diversificada más grande de artefactos de este actor, incluido carteles de películas originales, vestuario de películas, guiones, contratos, cartas. Es el único museo del mundo dedicado a John Wayne. En 1911, toda la familia se mudó a Glendale, California. Fueron los vecinos de Glendale quienes comenzaron a llamar a Wayne Big Duke, porque siempre estaba con su perro Terrier, que se llamaba Little Duke. Él prefería Duke a secas antes que Marion su nombre, por lo cual este apodo le quedó por el resto de su vida. Después de terminar su etapa escolar, acudió a la Universidad de California del Sur, en donde prosiguió su carrera deportiva y académica. Mientras estaba estudiando, Morrison comenzó a trabajar cerca de sus estudios de filmación locales, en donde trabajó para la Fox como chico para todo. Su fortaleza física, atlético y con una altura superior a un metro noventa, hizo que el popular actor de western, Tom Mix, se fijase en él y le propusiera actuar como especialista en una de sus películas. Me has preparado un café hirviendo. Gracias por salir en mi defensa ayer por la noche. No debiste hacerlo, pero no lo olvidaré. Ni yo tampoco. A Marion no le pareció mal la idea, y pronto comenzó a tener pequeños roles. En el estudio conoció a un joven director que comenzaba a hacerse un nombre en el cine, Joan Ford. Rápidamente congeniaron y entablaron una duradera amistad que les unió con éxito profesionalmente. Durante este periodo, Morrison apareció junto con sus compañeros de equipo de la universidad como jugador de fútbol en la película Maker of Men de Columbia Pictures. Filmada en 1930 y estrenada en 1931. Protagonizada por Richard Cromwell y Jack Hall. En la película Wayne aparecen los créditos como Marion Morrison. Intervino en muchas cintas del oeste para diversas productoras. Entre ellas, Republic, Lannister, Monogram o Beat the Graph. Su carrera fílmica comenzó en el cine mudo en la década de 1920, pero su éxito y fama se consolidaron entre las de 1940 y 1970. Su imagen ha quedado asociada para muchos con el western y el cine bélico, a pesar de que en realidad trabajó en muchos otros géneros. Biografías, comedias románticas, dramas policiales, aventuras. John Wayne contó con otra oportunidad para dejar atrás la serie B de películas cuando Ford le requirió para protagonizar La Diligencia en 1939. En esta película interpretó el personaje de Ringo Kid, una superestrella, estrellato del que nunca se apeó y que le convirtió en un ídolo y referencia de conducta para muchos de sus compatriotas. ¡Alto! ¡Oh! ¡Quieta! ¡Oh! ¿Si es Ringo? Sí. ¡Hola, Ringo! Hola, Carly. ¡Hola, Buck! ¿Qué tal los tuyos? No esperaba que viniese de escolta en este viaje, comisario. ¿Va usted al Osbur? A estas horas ya te hacía yo allí. No. Se me murió el caballo. Bien, creo que tienen ustedes otro pasajero. Sí. Te recogeré el Winchester. Tal vez me necesite a mí ya este rifle, Carly. Anoche vi arder la cabaña de un rancho. No lo entiende, Ringo. Vienes como detenido. Carly. ¿Todo en orden, comisario? Todo, teniente. Espero que no molestaré demasiado. No, no. Cuantos más, mejor. Los años 40 y 50 transformaron al desconocido Wayne en uno de los actores más importantes que haya conocido el mundo cultural norteamericano, alcanzando tras su muerte un calificativo de leyenda que se acentuó todavía más con el paso del tiempo. Asimismo, su capacidad como intérprete fue mejorando progresivamente. Wayne fue uno de los actores más altos de su generación. Llenaba la pantalla con una presencia física apabullante y una manera de caminar muy característica. Como buen vaquero, era un gran bebedor de whisky. Una de sus frases más conocidas era Nunca confío en un hombre que no bebe. Fue el símbolo de lo rudo y masculino. Además, fue un ícono estadounidense durante muchas décadas. Es memorable el timbre distintivo de su voz, su forma de caminar y su presencia física. Es célebre su slogan, John Wayne es América. John Wayne tiene el récord de la mayor cantidad de papeles protagonistas en la historia del cine con 142. En 1999, el American Film le otorgó el lugar número 13 en su lista de las 100 estrellas más grandes de todos los tiempos. Una encuesta, publicada en 2007, le otorgó el tercer lugar entre las estrellas favoritas de los Estados Unidos. Fue un ferviente defensor de Richard Nixon, incluso después del caso Watergate, y ambos mantuvieron una amistad que duró hasta la muerte del actor. Cuando John falleció, Nixon declaró que los papeles que interpretó y la vida que vivió inspirarán a los americanos durante muchas generaciones. John estuvo casado tres veces. Sus esposas fueron Josephine Alicia Sainz, de ascendencia española, de quien se divorció en 1945, la mexicana Esperanza Bauer, de quien se divorció en 1954, y la peruana Pilar Palette, con quien seguía casado cuando murió en 1979. Con Josephine tuvo cuatro hijos, y tuvo tres con Pilar. Fue amigo personal de quien fuera su mejor pareja en el cine, la actriz Maureen O'Hara. La química que se estableció entre ellos en películas como Río Grande y El Hombre Tranquilo, los hizo una pareja muy valorada por el público. Después de su muerte, O'Hara logró que el Congreso estadounidense emitiera una medalla conmemorativa en honor a John Wayne. Sería imposible nombrar las más de 150 películas en las que trabajó. Debajo de este video pueden ver el listado completo de su filmografía. Estos son parte de los afiches de sus más populares películas. Para finalizar, este es el top 10 de sus más aclamados film. La Diligencia, Río Lobo, Fuerte Apache, Ladrones de Trenes, El Álamo, Comancheros, Hondo, Hatari y Wojima. Los cuatro hijos de Kathy Heller. Gracias a nuestros amigos suscriptores y amantes del género western. Gracias por activar la campanita. Y si les gustó, pide un like. Y a seguir buscando en YouTube películas de John Wayne. ¡Hasta siempre, amigos! ¡Hasta siempre, amigos! ¡Suscríbete al canal!